Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Por favor, tomen sus asientos. Bueno, de acuerdo al tema de este seminario que tiene como título Nueva Competencia Monetaria y Financiera, Instituciones e Instrumentos, tenemos programada en este momento la conferencia magistral del doctor José Deniz. Su ponencia se titula Salidas Europeas a la Crisis. Muchos de nosotros ya conocemos la trayectoria académica, profesional del doctor Deniz. Pero solamente voy a dar algunas generales para darle pie a su intervención. Primero que nada, tengo que decir que José Deniz Espinos nació en Las Palmas, de la Gran Canaria, en España. Estudió licenciatura en Uruguay y en España en distintos periodos. También estudió la maestría en Argentina y Perú, si no mal recuerdo. Y tiene doctorados en Francia y también en España. Él fue profesor titular de la universidad en el Departamento de Economía Aplicada, de Economía Internacional y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense de Madrid. También fue profesor del doctorado en el Departamento de Integración Económica y Desarrollo en América Latina, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Fue director de la maestría sobre Desarrollo Económica en América Latina, que se realiza desde 1995 en la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede iberoamericana de la Rávida. Ha sido director del curso de Experto de Desigualdad, de Cooperación y Desarrollo, hasta su quinta edición, 95-99, que se imparte en el departamento al que pertenece, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense. En el ámbito institucional dirigió el Centro de Estudios de América Latina, el Caribe y África, donde dirigió varias tesis doctorales sobre su tema. En los últimos 30 años ha ejercido la docencia universitaria y la investigación en varios países, entre esos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Francia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Me voy a saltar algunas cosas porque ya nos tiene impresionados. En la última década y también ha venido estudiando los procesos de integración económica en algunas áreas de América Latina, entre otros desde su creación el Mercado Común del Sur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las relaciones de la Unión Europea con América Latina, y por supuesto viaja habitualmente muchísimo entre una y otra parte del mundo. Tiene publicados varios libros y artículos. Con este pequeño resumen de su currículum, le vamos a dar la palabra al doctor, para nosotros del Instituto Pepe Dénés. Exacto. ¿Cuántos minutos? ¿Hora? Así que, ¿ya te digo? ¿Cuántos minutos? Perfecto. No, miro. Esta conversación en voz baja era ¿cuántos minutos? Vamos a compartir los secretos de mesa. Buenos días, encantado de estar aquí una vez más. Y gracias a las coordinadoras por la invitación, que encantado y aceptado, como se puede observar. Entremos ya de lleno en nuestro tema. Yo voy a hacer una participación, casi día una conversación, aunque inicialmente de manera monopolista, hablaré yo solo, después será una conversación donde podrán naturalmente intervenir todos. Es un tema bajo este inocente, no, no aparece, aparece a los costados, sí. Bajo este inocente nombre de salidas europeas a la crisis, yo de hecho lo que quiero es hablar de Sirisa y de Podemos, de Grecia y de España, voy a partir de todo lo que se dijo en la mesa anterior. No voy a empezar a hablar de la crisis, ni de la crisis europea, ni de todas esas cosas. Lo doy por conocido y sobre todo por lo dicho hace pocos instantes. Y aprovechar el tiempo, ya que es poco tiempo, para decir algunas ideas, tan solo algunas ideas, cuidado, lo subrayo, sobre estas respuestas, estas salidas que pretenden ser heterodoxas en un mundo tan ortodoxo como las instituciones europeas. Para ello quisiera decir, primero, hay políticas económicas que, todas las políticas económicas responden a intereses sociales, políticos, culturales. Las políticas económicas no son inocentes. Las políticas económicas de austericidio, y uso el término tal cual se está utilizando en Europa en estos últimos años, no políticas económicas de austeridad, sino de austericidio y de saqueo de los pueblos europeos. Dicho así en vulgar y coloquial lenguaje ya de entrada, para que nos entendamos. Y siempre sumando a lo que se dijo hoy, a todas las gráficas, a todos los datos estadísticos, todo eso, mi discurso pretende, quiere, busco que sea de otro tipo. Pero sumando, ojo, no contradiciendo lo que se ha dicho. Con esto quiero decir que en la Unión Europea del austericidio, las desigualdades sociales y económicas se han incrementado de manera espectacular. Con bolsas de pobreza, con una creciente polarización social, con una creciente gran concentración de la riqueza, como hacía mucho tiempo no ocurría en la Unión Europea. Nota a pie de página, no nos olvidemos que lo que hoy se llama Unión Europea ha sido una experiencia del llamado Estado del Bienestar. Una expresión, comillas, avanzada, entre comillados, de desarrollo capitalista. Si uno tuviera que hacer referencia a lo mejor del desarrollo capitalista, tendríamos que hablar de qué, del Estado del Bienestar europeo, punto. Con sus diferencias, Suecia, Noruega, los países escandinavos, no han sido nunca, no han tenido nunca el grado de subdesarrollo, aceptenmelo este término, de los países mediterráneos de la propia Unión Europea. No solo existe un norte y un sur, unos centros y unas periferias a nivel planetario, sino que existen unos centros y unas periferias al interior de los centros, si queremos seguir jugando con este lenguaje. Y ahora, con la situación europea, esto queda mucho más transparente. El que no lo quiera ver es o porque se niega a querer verlo, o porque es tonto, directamente, digamos. En esta medida, quiero desde el principio dejarlo bien claro, con esta radicalidad del lenguaje, que quiere expresar muchas más cosas, pero que no me da tiempo para hacerlo. Sí quiero decir, ironías de la historia, que esta crisis económica, financiera, institucional, es también una crisis política. En Europa, como resultado de esta situación, el duopolio político, el bipartidismo, está llegando a su final. En unos países más, en otros menos, en otros recién está iniciándose el proceso, pero se está agotando también el modelo político, no solo el modelo económico, financiero, sino el político. Y ironías de la historia. ¿Quién es el actual presidente de la Internacional Socialista? Que es uno de los grandes partidos, una de las grandes internacionales, por lo tanto, de los partidos que le integran, responsables del Estado del Bienestar, responsables positivamente, ojo, del Estado del Bienestar. Pues nada más ni nada menos que Yorgos Papandreou, hijo del viejo Papandreou. Como ustedes saben, existen repúblicas monárquicas. Las herencias de apellidos, digamos, las dinastías de apellidos, no solo son de la sangre azul de las noblezas asiáticas, africanas, europeas, sino que se puede ser jurídicamente una república y tener monarquías y aristocracias de apellidos. ¿No es cierto? Pues la familia Papandreou ha aportado dos presidentes en las últimas décadas a Grecia. El más joven, digamos, Yorgos, es el cabeza, el líder del movimiento socialista panhelénico, cuya sigla todos la conocemos porque es el PASOC, el partido que ha sido la socialdemocracia griega. Pues este partido, en las últimas elecciones, ahora, 25 de enero del 2015, hace dos meses, por decirlo así, pues es casi un partido extraparlamentario. No llegó, no llegó al 5% de los votos. Pues ese líder es el presidente del internacional socialista. Qué irónico. Sí, reflejo, reflejo de cómo ese duopolio político, al que me refería, está absolutamente en crisis. Una siguiente idea, brevemente, y ya enseguida entro en materia. En mi opinión, la socialdemocracia histórica en Europa se neoliberalizó. Hablar de que la socialdemocracia europea de estos años es la misma de hace 20, 30 años de la posguerra, pues nos equivocamos, aunque se llamen igual, aunque tengan el mismo nombre sus organizaciones. La socialdemocracia europea no solamente fracasa, entre otras cosas, por aplicar políticas como las que ha venido o viene aplicando en la Unión Europea, sino porque quiso ser tan neoliberal como los neoliberales de derecha de toda la vida. Y obviamente, elijamos al productor original, no una copia, digamos. Pero, ¿qué ocurre? El espacio político, el espacio ideológico de la sociedad, de los movimientos populares en Europa, en la Unión Europea, quedó un vacío. Y ese vacío lo han ido llenando desde la sociedad civil, no desde la sociedad política. Movimientos y organizaciones que ideológicamente han ido asumiendo el discurso socialdemócrata tradicional. Interesante. Es un fenómeno interesante. Porque, como todos sabemos, en política no hay espacios vacíos. Cuando queda un espacio sin cubrir, otros lo cubren. Entonces, a una neoliberalización de la histórica socialdemocracia hay una emergencia de una, comilla, nueva socialdemocracia que quienes la expresan, dicho desde el principio, Siris y Podemos, que son nuestras organizaciones a plantear ahora. Esta es, para decirlo con más modestia, mi hipótesis de trabajo, pero ya identificando a los actores y a las ideologías. Por lo tanto, todo lo que le cuestionemos a Sirisa y a Podemos es cuestionar el pensamiento socialdemócrata que conocemos. Y hoy, posiciones socialdemocráticas clásicas son subversivas, aparentemente. Veamos a qué grado de conservadurismo hemos llegado. Que lo que era expresión del desarrollo capitalista del siglo XX y de lo más, comillas de nuevo, avanzado, para entendernos, del desarrollo capitalista, se convierte en disfuncional para los sectores más conservadores en un proceso de reconstrucción del propio sistema. Porque, en definitiva, lo que está pasando en Europa, y no solo, en Europa, es una recomposición de las fuerzas económicas, sociales, políticas, de las relaciones de poder a nivel mundial, donde el territorio europeo forma parte y una parte históricamente bien importante. Empezando porque el propio capitalismo nació en Europa. Porque lo mejor del capitalismo ha nacido en Europa. Porque lo peor del capitalismo ha nacido en Europa. ambas cosas, las dos. Ojo, y una buena parte de lo mejor y de lo peor ha tenido en el mar Mediterráneo un protagonismo central. No entendemos nuestra historia siglo XXI sin la cultura helénica, sin el mundo helénico, sin el pensamiento helénico. Todos nosotros somos herederos de ese mundo helénico. incluyendo el idioma en el que estamos hablando, que viene también de allá, mestizado con otros corrientes, con otras lenguas, pero originalmente también la griega. Como vamos a hablar de esto, yo quisiera ya de entrada decir que Sirisa es Grecia, que Podemos es España, que Sirisa tiene dos meses de gobierno, que Podemos todavía tiene tan solo cinco diputados en Bruselas, cinco diputados en el Parlamento Europeo, para entendernos. Aunque todas las encuestas señalen que puede ser, que va a ser en las próximas elecciones, ahora en mayo, las municipales, antes, en este mes de marzo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y recién en noviembre a nivel nacional, uno de los partidos que van a sacar más votos, teniendo un año de existencia. De esto hablaremos enseguida. Pero, dos datitos para decir que entre España y Grecia hay elementos en común, sin ninguna duda. Pero, por favor, hay también grandes diferencias que tenemos que no olvidarlas, porque si no, no entendemos ni a sus estructuras económicas, ni a los actores que están emergiendo y o ya están emergidos en la actuación política. Simplemente, dos datitos. Grecia es un país de 132.000 kilómetros cuadrados, 132.000 paisitos, compárenlo con México, y tiene 11 millones de habitantes. Ese paisito tiene 11 millones de habitantes y 132.000 kilómetros cuadrados de superficie. Redondeo, naturalmente, los datos. España, tiene alrededor de 500.000, un poquito más, 506.000 kilómetros cuadrados. O sea, considerablemente, en términos relativos, casi cinco veces más grande en territorio que Grecia. Y tiene 46 millones y medio de habitantes frente a los 11 de Grecia. Ya estos datos básicos simplemente ya nos dicen que hay realidades distintas. Además, no nos olvidemos que buena parte del territorio griego es insular, con lo que ello significa. A ustedes dirán, el Reino Unido también, por supuesto. Japón, pues mucho más todavía, digamos, sin duda, pero estamos hablando en este caso de Grecia. Qué rápido que va el reloj. No podemos ir a una velocidad menor. a ver, que yo ya me olvidé del... aquí está, del... ahí está. Mi esquema es esta introducción que ya la doy por acabada, digamos, entro de hablar de Sirisa a toda velocidad y luego de Podemos. Por razones que ustedes comprenderán, tengo mucho más elementos sobre Podemos que sobre Sirisa. uno, porque no soy para nada experto en Grecia. Dos, porque Sirisa, si bien tiene unos cuantos años de existencia, recién empieza a actuar en sociedad internacional, convirtiéndose en objeto de estudio, de análisis en los recientes meses, a no engañarse, digamos. En cambio, Podemos, que es mucho más joven que Sirisa, Sirisa tiene 10 a 11 años de existencia, por favor, ahora hablaremos de esto, pero en el caso da la...